¡Saga, saga, saga! Orito chiquitico, mirada que enamora Un cuerpo de candela que te quema, quema Yo reza que una moña, pensé que había un problema Lo que yo no sabía es que ella quema, quema Ese soy yo, el que te ve y te come a besos El que tú llamas y quieres ser cop Y soy tu cantante, nena que apreso Pero ese chulo que hay, ese culo eso I love you, que chimba de view La mejor eres tú y no tienes novio Y la que te soltera que se suelte completa Que esta noche no hay video ni foto Ojitos chiquiticos, mirada que enamora Un cuerpo de candela que te quema, quema Yo reza que una moña, pensé que había un problema Lo que yo no sabía es que ella quema, quema Ese soy yo, el que te ve y te come a besos El que tú llamas y quieres sexo Soy tu cantante, nena que atraviesa Pero ese chulo que anda en ese culo eso I love you, como se ve el tattoo Cuando capoteaba en la noche en el BMW Que nadie intenta enamorarla Porque solamente yo soy el dueño de ese tú Tú, 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 I love you, come on up a tu room Y cuando tú prendas el fil y ese leño es un bambú Quieres que mi mene, mamá si te desculpa Que me lo pone bien duro Pegada contra el muro Bájalo sin disimulo Que ya me tienes el culo Tú sabes, baby, soy tuyo Que soy el número uno Cierra los ojos que se entardamos Y piensa en el dueño de ese toto Olito chiquitico Mirada que enamora Un cuerpo que candela Que te quema, quema Yo le saqué una moña Pensé que había un problema Lo que yo no sabía Es que ya quema, quema No, 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 no Oito chiquitico Mirada que enamora Un cuerpo que candela Que te quema, quema Yo le saqué una moña Pensé que había un problema Lo que yo no sabía Es que ya quema, quema Ese soy yo El que te ve y te come a besos El que tú llamas y quieres ser cop Soy tu cantante, nena travieso Pero ese tú lo que hay en el século eso I love you Que chimba de view La mejor eres tú Y no tiene novio Y la que te soltera Que se suelte completa Que esta noche no hay video ni foto Ojitos chiquiticos Mirada que enamora Un cuerpo que candela Que te quema, quema Yo le saqué una moña Pensé que había un problema Lo que yo no sabía Que ella quema, quema Ese soy yo El que te ve y te come a besos El que tú llamas y quieres sexo Soy tu cantante, nena travieso Quiero ese culo que anda ese culo eso I love you Como se ve el tattoo Cuando capoteaba en la noche del BMW Que nadie intente enamorarla Porque solamente yo soy el dueño De ese tutu I love you Vámonos pa' tu room Y cuando tú prendas el fil Y ese leño es un bambú Quieres que mi menú Mamá si te desculpa Que me lo pones bien duro Pegada contra el muro Bájalo sin disimulo Que ya me tienes el culo Tú sabes baby Soy tuyo Que soy el número uno Cierra los ojos Que se entalamos Y piensa en el dueño De ese toto Olito chiquitico Mirada que enamora Un cuerpo de candela Que te quema, quema Yo le saqué una moña Pensé que había un problema Lo que yo no sabía Que ella quema, quema Oito chiquitico Mirada que enamora Un cuerpo de candela Que te quema, quema Yo le saqué una moña Pensé que había un problema Lo que yo no sabía Es que ella quema, quema Ese soy yo El que te ve y te come a besos El que tú llamas Si quieres esto Soy tu cantante Nena travieso Que reces tú lo que hagas Ese culo eso I love you Que chimba de view La mejor eres tú Y no tiene novio Y la que te soltera Que se suelte completa Que esta noche No hay video ni foto Oito chiquitico Oito chiquiticos Mirada que enamora Eso I love you Como se ve el tattoo Cuando capoteaba en la noche Del BMW Que nadie intente enamorarla Porque solamente yo soy El dueño de ese tú Tú I love you Y cuando tú prendas el fil Y ese leño es un bambú Quieres que mi menú Mamá si te desculpa Que me lo pone bien duro Pegada contra el muro Bájalo sin disimulo Que ya me tiene ese culo Tú sabes baby Soy tuyo Que soy el número uno Tú cierra los ojos Que se entardamos Y piensa en el dueño De ese toto Oito chiquitico Mirada que enamora Un cuerpo que candela Que te quema Quema Yo le saqué una moña Pensé que había un problema Lo que yo no sabía Que ya quema Quema Oito chiquitico Mirada que enamora Un cuerpo que candela Que te quema Quema Yo le saqué una moña Pensé que había un problema Lo que yo no sabía Es que ya quema Quema Ese soy yo El que te ve Y te come a besos El que tú llamas Si quieres esto Soy tu cantante Nena travieso Pero ese chulo Que hay en ese culo eso I love you Que chimba de view La mejor eres tú Y no tiene novio Y la que te soltera Que se suelte completa Que esta noche No hay video Ni foto Ojitos chiquiticos Mirada que enamora Un cuerpo que candela Que te quema Que te quema Que quema Yo le saqué una moña Pensé que había un problema Lo que yo no sabía Es que ya quema Quema Ese soy yo El que te ve Y te come a besos El que tú llamas Si quieres sexo Soy tu cantante Nena travieso Pero ese chulo Que hay en ese culo eso I love you Como se ve el tattoo Cuando capoteaba En la noche Del BMW Que nadie intente Enamorarla Porque solamente Yo soy el dueño De ese tutu I love you Come on up a tu room Y cuando tu prendas El fil y ese leño Es un bambú Quieres que mi menú Mamá si te disculpa Que me lo pone bien duro Pegada contra el muro Bájalo sin disimulo Que ya me tiene ese culo Tú sabes baby Soy tuyo Que soy el número uno Cierra los ojos Que se entardamos Y piensa en el dueño De ese toto Ojito chiquitico Mirada que enamora Un cuerpo que candela Que te quema Quema Yo le saqué una moña Pensé que había un problema Lo que yo no sabía Que ya quema Quema Oh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No es un bambú, quiere que mi mene Mama, si te disculpa que me lo pone bien duro Pegada contra el muro, bajalo sin disimulo Que ya me tienes el culo, tú sabes, baby Soy tuyo, que soy el número uno Cierra los ojos, que se entardamos Y piensa en el dueño de ese toto Ojito chiquitico, mirada que enamora Un cuerpo que también How I feel They don't see what I'm hiding Behind the walls, inside What's wrong with my mind I can see anything I find When I look at myself I see nothing good I see all the flowers La que te quema, quema Yo les saqué una moña Pensé que había un problema Lo que yo no sabía Que ya quema, quema ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!